Erge Simulator Y además hay más de 20.000 personas Juntando bloquecitos Vale, tengo que agarrar este con Este Sí, ojo, un momento, se agarra como así Oh, un momento, ah no, hay que Juntarlos así, oh, que bonito Y agarro este con este Y luego este con este Oh, guapísimo Esto me recuerda a algún juego que había subido ya Al canal de 2048 Y no me refiero a un año, sino a un tipo De juego y a ver si conseguimos Desbloquear el máximo nivel De este juego, por cierto que se me olvidó Presentar, muy buenas Robichuelos Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el canal, hoy estamos en Merge Simulator Un juego que se ha puesto súper De moda en Roblox, en el que vamos a Conseguir llegar hasta lo máximo Posible de este juego y ser top 1 A ver, el top 1 de este servidor Discovery, 30 Vale, chavales, el objetivo al menos de este Vídeo es llegar a 30, bueno aquí Ya la tienda, este juego Sabe que me gusta Gastarme los Robux Y aquí me presenta la tienda Y estoy viendo por aquí Que tenemos a Minions Que trabajan por mí Me encanta, me encanta tío Vale, aquí puedo conseguir dinero Aquí puedo conseguir dinero Y aquí puedo conseguir dinero Vale, si junto este con este Consigo un 9 Oh, que guapo Drop 25 bloques Drop 125 bloques Drop 500 bloques 450 Robux Chavales Vale, chavales Si reventáis ¿Qué es esta cosa? Que quiere que me acerque aquí, ¿verdad? ¿Quieres que me acerque aquí? Vale, un momento Un momento, vale Que compre esto ¿Qué acabo de hacer? Que ahora todos empiezan en nivel 2 ¿Y esto qué es? ¿Max bloque? Al máximo es el 5 ¿Cómo que el 5? No entiendo Pero si aquí hay un 9 Eh, no entiendo ¿Me voy a darle aquí? Eh, no, no le doy aquí Porque no funciona ¿Sí funciona? No, no entiendo que era eso O sea, que si le doy aquí El mínimo se convierte en A ver, dale Dale, dale por dios Ahí está En 5 Oh, y dos 9 Vengo, papá Ahí está Bueno, chavales A lo que iba Que me estoy despistando Si queréis que caigan 500 bloques A reventar el botón de me gustas Ahora En los próximos 10 segundos Tiene que haber 500 nuevos me gustas Venga, 10 segundos, chavales O 5 O 4 Vamos, revienta el botón de me gustas Vale, ya está Han pasado los 5 segundos O los Bueno, no lo sé, chavales Espérate Un momento, un momento, un momento Espérate Si lo doy aquí Ta, 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 ta Ahí estamos Ay Oh, 9 Vale 450 Robux 500 bloques Esto va a ser muy brutal, ¿verdad? Brutal, 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 brutal ¡Ay, qué guapo! ¿Qué es esto, tío? Me emocionó Creo que me he hecho pis Ahora vuelvo, chavales Se ha sido brutalmente mágico esta cosa, tío Vale, 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 espera un momento Necesitamos spawn rate, ahí, ahí, ahí Más, 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 más Que empiecen a aparecer mucho más rápido A ver, ¿spaunear, hijos? ¿Vamos? ¿Por qué no spawneáis? Uy, en serio, esto es la... Vaya tela Bueno, vamos a intentar comprar alguna cosa de estas Perfecto Más bloques de estos Más de estos Bien, 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 bien Venga, vamos a intentar avanzar un poquito Mezclamos este con este Mezclamos este con este Y mezclamos este con este Vamos, tenemos 112 por aquí Yo me gustaría saber cuál es el bloque más tocho de este juego Si alguno se desbloquea el juego completo Porfa, que me lo ponga en comentarios Para yo saberlo Aunque voy a intentar avanzar lo máximo posible ¿Cuántos he descubierto? Ya, espérate, espérate 13 Uy, este lleva 40 Esos son muchos, ¿eh? Vale, tenemos una poquedes de bloques Entonces, chavales, fijaos Estamos por aquí por el número 13 Que son todos los que he desbloqueado Y el número 13 es el de 748 Este que está por aquí Mirad todos los que tenemos, tío Hasta llegar a este Que no sé cuánto valdrá Pero vamos a intentarlo, chavales Vamos a ver qué podemos hacer Lo primero de todo Un revirve ¿Qué es esto? Dice Reviviendo Resetearás todo tu cash Y los upgrades de los bloques Pero además obtienes 65 gemas Y las 65 gemas valen para estas cosas Las gemas Bueno, tampoco para tanto, ¿no? Velocidad Basura No, me vas a comprar el por 2 de dinero A ver si funciona Por 2 de dinero Por 2 de dinero Por 2 de dinero Ahí está Por 2 de dinero, chavales 399 robux Que nos gastamos ahora Vale, por acá Perfecto Y ahora esto me da 47 Y ahora si le doy Me da 11 Ah, vale Estaba rayando porque Ah, si le doy click Y me da 11 Ah, bueno, nada 95 que es el doble Bien Entonces ahora vamos a subir El tier este del spawn A ver si puedo Ahí a tope de power Tuvimos también esto Ahí estamos Y ahora Ah, mira 4,2 segundos Y ahora 4 Vale, cada 4 ¡Qué bonito! Cada 4 segundos Me aparece un bloque nuevo Perfecto por acá Perfecto por acá Y este por acá Estos dos Por aquí Y juntamos ¡No, no, no! ¿Dónde vas, tío? Pero, madre mía Estoy muy fuerte, chavales Juntamos a este con este ¡Oh, mira! ¡Vamos a desbloquear uno nuevo! ¡Oh, me encanta, chavales! No sé cómo estoy agarrando el bloque Realmente Lo estoy agarrando con la cara ¡Ja, ja, ja! Vale, juntamos este con este Y tenemos uno de 1100 ¡Oh, qué guapo, tío! Creo que podemos desbloquear el siguiente, chavales Porque juntamos esta madera con esta madera ¡Oh! Y tenemos algo nuevo, chavales ¡Vamos! 1900 Nuevo bloque Y ya tenemos ¿Cuántos, cuántos, cuántos? 15 Vale, hasta 40 Todavía tenemos un rato ¡Oh, me encanta! Ha caído uno justo encima De este ¡Ah, claro, amigo! Tengo 570.000 Vale, vamos a intentar Hacer que el spawn rate Este mejore Vamos a esto Que empiece un poquito más arriba Todo Y esto Máximos bloques ¡Ah, 10 bloques! Puede haber como mucho Aquí en la pantalla Vale, y ahora 11 Entendido Pero claro Si hago un drop de 25 No pasaría nada, ¿no? Vamos a ver qué ocurre Si compramos unos cuantos drops De 25 ¡Venga! ¡35 Robux, chavales! ¡Hoy estamos! ¡Vamos! ¡Nuevo bloque de 3000 desbloqueado! Y hablando de Robux, chavales Si queréis que siga gastándome Robux ¿Queréis que siga subiendo vídeos de Roblox al canal? Es muy importante Para apoyar el canal Si compráis Robux O el Roblox Premium ¡Poner el código Robi23 en la tienda, chavales! Por aquí Por este lado de la pantalla Os estará apareciendo Cómo se hacen vuestros móviles o celulares Mil gracias, de verdad Por apoyar el canal Es súper importante Que lo hagáis Al menos una vez Sé que podéis apoyar a mucha gente Pero al menos una vez Estaría guapísimo Y a mí me haría muy feliz Venga, a ver qué pasa Si compramos más de 35, chavales Vamos a ver Casi tengo un millón ya ¡Oh, el Minion! Espérate El primer Minion son 3 millones ¡Oh, nuevo bloque! ¡Vamos! Oye, cada 35 Robux Puedo desbloquear un nuevo bloque Oye, porque me renta A ver, 35 Un momento, un momento Venga, venga Ahí cae, cae, cae Se junta todo Vale, no En esta ocasión no Pero estamos llegando al millón, chavales Estamos llegando Al millón de dólares Necesitamos 3 Vaya, hombre Pensé que con un millón de dólares Podría comprar un Minion Pero no ¡Vamos! Tengo otro nuevo de 7800 ¡Oh, mira cómo sube esto! Sí, señor Vamos a poder conseguir El dinero que necesito Para mi Minion ¡Ja, ja, ja! Voy a poderle esclavizar Pero primero Vamos a hacer esto Que suba por aquí Esto por aquí Perfecto 3,6 Muy bien Y ahora tenemos de por sí Todos maderitos de 780 ¡Eh, eh, eh! Que la gente puede venir a ayudarme Este men Este men me puede ayudar ¡Ojo! Se va Se pira Pasa de mí ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Venga, chavales Que luego me decís Que solamente avanzo con Robux Pues no, chavales Aquí estoy dándole al coco Para conseguir el siguiente bloque ¡Ahí lo tenemos! De 12.500 A ver esto cuánto me da ¡Uh! ¡Oh, 3.000 cada vez Va, 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 va Vale, creo que voy a poder tener el Minion Chavales Vamos a dar click aquí Hasta conseguir el Minion De 3 millones de dólares ¡Ahí lo tenemos, chavales! ¡Tenemos el Minion! ¿Dónde está el Minion? Pero, 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 pero ¿Qué lento va? Chaval Compañero Pero que me has costado 3 millones de dólares Pero sí Pero, compañero Por Dios Pero, 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 pero Pero haz algo, hijo mío Pero que los tienes más cerca No hace falta que vayas a por el último de todos Venga, a ver Agarra este al menos Agarra Pero, pero, hermano Agarra este Pero, sí ¡Pedate, tío! Bueno, chavales Situación actual He desbloqueado otro más Que es el de 20.000 y pico, chavales Y estoy a punto ¡Oh, mira! ¡Nivel! Vale, que el Minion este Que va súper despacito Madre mía, eh Podrías darte un poquito más deprisa, amigo Tiene nivel Y cuesta 7 millones y medio Subirle al nivel 2 Vaya tela El número máximo de bloques Que es 13, parece Bueno, 13 no Bueno, 15 aquí Bueno, nivel máximo 13 Que esto me dará No sé cuánto dará aquí el número este Lo tengo casi a tope Y de esto lo tengo a la mitad Vale Sé que habéis reventado el botón de me gusta, chavales Sé que lo habéis hecho Y hay algunos por aquí que estoy viendo yo Que no le han dado me gusta todavía Así que aún estás a tiempo De reventar el botón de me gusta Porque vamos a hacer de nuevo Un drop de 500 bloques A ver qué pasa, chavales Drop de 500 Vamos a por ello, chavales A ver cuántos bloques avanzamos Va 500 Drop de 500 bloques Vamos Se la quea el juego Y todo No sabe el minion qué hacer, tío Está rayadísimo Vale, aquí ha aparecido Otro bloque de los tochos De estos de 20.000 Oh, 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 oh De 84.500 Espera un momento Este es el siguiente Un momento, espérate, espérate 80 Este es el 20 No, no, no Hemos conseguido avanzar El 21 El 22 Y el 23 Ala, tío Puedo mejorar el minion Pero es que no me sirve de mucho el minion, tío Mejor voy a mejorar esto, ¿no? Vale, mejoramos esto Esto también Vale, mínimo hay 3.000 Ay, ay, ay Y esto, o sea Me da un gustito Ver los 500 bloques caer Uff Chavales Vamos a por otro Vamos a por otro Por vosotros Que me gusta esto ¡Vamos! Estoy dentro de la lluvia de bloques Vale, a ver cuánto avanzamos ahora, chavales 211.000 Me mola Vale, hemos superado Desde el bloque de diamante Bueno, no sé si Bueno, no lo he dicho, ¿no? Pero me imagino que os hayáis dado cuenta De que estos bloques son bloques de Minecraft Realmente Vamos a darle aquí a la Pokédex Y hemos conseguido avanzar Otros dos Nos hemos saltado este de esmeralda Y estamos en este Y ojo Porque había dicho de llegar a 40 Y, bueno Iba a decir Pensé que era el 35 No, es el 25 Bueno, queda bastante todavía, chavales Vamos a hacer clic en la cosa esta A ver, a ver Vamos a... Oh, 50.000 cada vez Bien, bien Mira cómo sube Mira La pasta, tío Ojalá que el dinero de verdad Subiera a esta velocidad Ala, qué fuerte Voy a hacer una cosa Tenía pensado ampliar el Cowboy Minion este Que es una basura increíble Y, pero directamente Creo que lo que voy a hacer Es comprar el Seer Minion De 85 millones Vamos a por ello, chavales Ahí los tengo, chavales 85 millones ¡Vamos! ¿Dónde está el Minion? ¿Dónde está? A ver, a ver A ver A ver A ver, si lo haces un poquito mejor tú ¿Vale? A ver qué hace ahora A ver qué hace ahora Vamos, vamos Oye, qué susto me ha dado el bloque este Oye, que es igual de Es igual de Gandul, tío Es igual de Gandul Que el otro Pero, 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 pero Por Dios Bueno, a ver Al menos ha agarrado un bloque Y lo ha compartido con el bloque del otro Lo ha mergeado con el bloque Que estaba justo al lado Bueno, a ver Va mejor la cosa Vamos a mejorar el Cowboy de nivel 2 Venga, a ver Cowboy de nivel 2 No sé si vas más rápido No sé si eres más inteligente No sé si eres más En fin Yo paso Vale Ya tengo a tope El número máximo de bloques Que puede haber por aquí De la que Bueno, me imagino que si llega a 17 Ya no spawnean más Aunque pasen los 3 segundos, ¿no? Tiene toda la pinta Vale, lo siguiente Es ampliar un poco esto Venga, otro más Nivel 17 50 millones el siguiente, tío Madre mía Mi dedo se está resintiendo, chavales Me está costando un montón Llegar a 50 millones Vamos, un poquito más Va 50 millones Va, 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 va Compramos esto Compramos esto Nivel 18 Ahí está El mínimo bloque que cae ahora Es de 7.800 Me mola, chavales Y sabéis lo que voy a hacer, ¿verdad? ¿Sabéis lo que voy a hacer, verdad? Oh, que sí lo voy a hacer, chavales Oh, que sí lo voy a hacer Me ha molado demasiado La lluvia esta de bloques 450 Robux Que se me van Chao, Robux Pero merece la pena Mira cómo sube la pasta además Vamos, vamos, vamos Venga Júntate todo Júntate todo Júntate todo A la nuevo bloque ¿Dónde está? Eh, ¿dónde? Ah, esto, esto, esto Es un bloque de hierro, ¿no? 540.000 Me dan 100.000 cada vez que hago click, tío Vale, vamos a subir una de estas Una un poquito Espérate, ahí está Otra de estas Otra de estas Cada dos segundos cae un chisme de esos Ahí, espérate, Index Vale, hemos conseguido desbloquear de nuevo Dos Hemos saltado este Y tenemos el 27 Uf, chavales Esto me está costando un montón ya, ¿eh? Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Venga, Minion Venga, Minion Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí Porque esto realmente ahora lo podría Me podría Oh, espérate, espérate, espérate Nivel 4 Venga, Minion Que te estoy dando la oportunidad de ser el mejor de todo el servidor Lo voy a dejar aquí Porque, como digo Esto se podría dejar AFK Y seguir avanzando Quiero que en los comentarios me pongáis ¿Cuál es el último bloque de todos los que hay? Y también que me pongáis Así se ganará esta parte del vídeo Hasta qué bloque Habéis conseguido vosotros Llegar en este juego Que estará en la descripción como siempre No olvidéis reventar el botón de me gusta Y suscribiros Si habéis llegado nuevo Para no perderos ningún vídeo más Todo lo que os he preguntado Abajo en comentarios Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós!